¡Suscríbete al canal! Se han apuntado y no han podido estar con nosotros. Y por mi parte, pues nada, al final de la sesión vamos a dejar un pequeño QR con una breve encuesta, ¿vale? Que lo hacemos siempre en todas las sesiones para ver un poco de qué temática podemos hablar en los siguientes meetups. También saber si os animáis alguno o alguna a participar compartiendo conocimiento con el resto de los compañeros. Y nada, y por mi parte, solo eso. Pasar el testigo a Raúl, que desde aquí le doy las gracias por haber dado el paso al frente para acompañarnos aquí con esta sesión, que tiene pinta de ser súper interesante por lo poquito que he visto con él. Así que nada, adelante, Raúl. Vale, pues nada, a ver, ¿tengo ya el control? Sí, va y tengo, vale. Sí. Genial, pues voy a compartir escritorio. Y pantalla 1. ahí está viendo a mi pantalla bueno vamos a ver por aquí y vamos a abrir la presentación y comenzamos vale pues aquí con prestación en marcha pues pues nada comenzamos bueno me presento ya bueno ha presentado miguel para aquí presentación oficial con las lights hoy en raúl bogajo medina trabajo como consultor de power está por dinámica 365 pues en braven desde hace muy poquito estoy recién recién incorporado y nada yo os dejo mis datos de contacto por lo que necesitéis ahí tenéis twitter linkedin el correo electrónico y bueno para lo que necesitéis ahí los tenéis los tenéis a mano vale también soy miembro de la comunidad local de power platform mallorca y nada ahí tenemos a nuestro compañero norberg que está a tope a tope con él con twitter y moviendo temas por redes ahí es de holding el bueno el nombre para el twitter vale y por si quiere darle un vistazo a lo que vamos publicando pues darle a seguir y todo este tinglao estamos moviendo ahora no el ver está moviendo bastantes cosas en redes y y algo interesante hay por ahí se admiten esfuerzos aprovecho la ocasión vale así como si bien bien tony aquí con la con la prisa aquí bueno no he hecho alusión al nombre de la sesión pero no habrá hecho miguel vale de que de que va todo esto pues va un poco sobre sobre cómo enfocar estrategias de datos en empresas pequeñas vale qué es lo que pasa a veces lo que yo o lo que nos encontramos que a veces cuando hablamos de temas de datos parece que eso está destinado en exclusiva para empresas ya que tienen una cierta un cierto tamaño una cierta un cierto volumen es como una pequeña empresa no no se plantea mimar cuidar sus datos para para que le sirvan como como una base sólida para poder tomar sus decisiones de negocio y son igual de importantes los datos tanto en una empresa grande como una empresa pequeña la cuestión es cuidarlo y es un poco pues pues el objetivo la idea de quería transmitir en esta en esta sesión y un poco orientado también al mundo de dinamis business central y una visión y todo esto porque bueno es perdón es un poco sobre lo que hemos enfocado si hemos votado datos desde desde business central como como un rp destinado a la pequeña y mediana empresa de acuerdo vale vamos a empezar un poco con los preliminares y bueno en la sesión he visto ante una lista de asistentes en mitad que había que había bastante gente que que tiene conocimientos de business central navis y demás que tiene cierto recorrido con la con la herramienta también hay gente que tiene conocimiento de power bi y nada todos ellos vamos que colaboren en la sesión que pregunten o que hagan cualquier comentario de acuerdo lo digo porque yo voy a hablar desde desde mi experiencia y mi experiencia es simplemente la mía y cualquiera que haya tenido otra experiencia otro o haya visto otra manera de hacer las cosas o demás pues que la añada que no sólo que vamos que no me molestará que lo agradeceré y así la sesión también será más o menos seré aquí no estar aquí yo solo contando mis rollos vale bueno que empezamos a ver un poquito del pasado el pasado con nada que al pasado con nada pues como estamos poniendo los datos que había en el en el rp pues esto se explotaba pues tal como pone en el texto de las line pues esto se reducía a este el como como una base de datos unipersonal aquí todos los desarrollos que se hacían de cara a cuando cuando había pues alguna necesidad de explotar el dato fuera de la aplicación una frase que yo me he encontrado muy muy frecuentemente en la que hostia esto no se puede exportar a este currátelo o sácamelo en excel y demás de hecho también estos botones que aparecieron aquí en esta versión esta versión no recuerdo cuál era esta es una 2009 o por ahí vale aparecieron estos botones que salía aquí como de exportar había una opción creo que este botón decían y esto con esto puedes portar a excel directamente era como si se les hubiera aparecido ahí pues por la virgen algo milagroso no había un deseo es un deseo masiva y de exportar datos a excel y entonces que nos encontramos haciendo todos los que veníamos o bonos todos los no digo todos al menos yo lo que vengo encontrando en diferentes en diferentes clientes en diferentes escenarios pues nos encontrábamos por diferentes escenarios vale usuarios avispados que copiaban y pegaban datos de las tablas en excel vale gente que tenía acceso directamente a las tablas copiaba y pegaba desarrolladores desarrollando informes exportables a este un caso ya un poco mejor cuando ya teníamos un base de datos sql de nab pues se configuraba una serie de vistas como origen de datos que se explotaban desde desde excel que esto todavía daba un cierto orden a la explotación de la información luego también productor de terceros como el repos para explotar esa misa información vale y en algunos casos en el menor de los casos al menos en mi experiencia pues no mucha gente estaba utilizando un app como como origen de datos dentro de una solución analítica vale decir como origen de datos más dentro de una dentro de una solución de explotación de datos como 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 toca vale no sé el resto los que habéis trabajado con nada cuál ha sido vuestra experiencia si alguien quiere hacer algún comentario de los que hay por ahí todo el mundo callado hola bueno pues esto es un poco lo que yo lo que yo he ido encontrando vale y realmente para mí o sea dentro de mi punto de vista la opción más correcta o lo que yo entiendo que a lo que habría que haber hecho pues es el último el último de los escenarios es decir incluirlo como un origen de atormar dentro de una de una solución analítica vale que esto es lo que realmente moral o que chuno ristaza y el doble el doble ok y es lo como 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 había que explotar como entiendo yo que había que explotar el dato de una manera de una manera ordenada de acuerdo vale el presente el presente con con business central pues el presente con business central como como os imagináis que no lo como os lo encontráis yo se me vuelve a repetir la misma frase exporta me lo a este el porfa vale y entonces como desarrollador de business central pues me encontrado vamos yo no lo he llegado a hacer pero sí que lo he visto visto peticiones y gente haciéndolo pues copiando datos de las páginas a este desarrollo de exportaciones a este perdón alguien decía algo no continúo o desarrollando informes exportables es decir teníamos una herramienta tenemos ya una herramienta moderna en la nube y tal y seguíamos con un poco con con malas malas prácticas entre comillas que heredadas un poco de bueno heredadas un poco no totalmente de las costumbres anteriores de trabajar con con una visión o sea que estamos más o menos en la misma situación al menos en mi experiencia ante esta situación que plantearíamos o que plantearía yo bajo mi punto de vista vale lo que os comentaba previamente aunque aunque haya poco volumen de datos los datos hay hay que cuidarlos de acuerdo hay que dar los cierto orden hay que evitar que cada que cada usuario que los usuarios tengan su por lo comentaba ante sus bases de datos unipersonales en formato excel 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 es es una buena herramienta no 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 es digamos una crítica excel pero excel para como base a tus unipersonales que cada gente tiene que cada uno maneja sus propios datos pues no es una buena práctica dentro de una corporación el objetivo es tener única una única versión de la verdad vale eliminar esos nichos de información que os estaba que estaba como que estaba comentando previamente y cómo comenzar con esto pues comenzar pues planteando resolviendo un proceso de negocio sencillo y empezar paso a paso no querer abarcar todo desde desde el principio sino plantear un caso de ser un caso un proceso de negocio simple realmente se suele empezar con temas comerciales o de ventas que son los que pican y empezar desde allí empezar a ir planteando una solución para que pues para poder tomar necesidades basadas en tus datos de una solución bien estructurada ganarás confianza en los datos y podrás tomar decisiones en base a ellos con 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 cierta con bueno con total confianza es la idea mejor que cada usuario vaya manejando su su propia información en su en sus respectivos excel y todo ese ese desmadre vale y esto con el servicio de power bi sin entrar en ninguna ninguna arquitectura mega compleja ni mega cara podemos podemos hacerlo podemos explotar los datos desde business central pues planteando una solo creando arquitectura una solución curiosa sin salirnos del servicio de de power bi vale por aquí algún comentario alguna pregunta nada nadie quiere aportar nada está todo clarísimo vale vale voy un poco acelerado a lo mejor porque empieza así ya como entra acelerado y continúa acelerado ya y si necesario poco y más poco a poco pero bueno cualquier cosa te digo interrumpirme y o comentado añadir que esto tampoco yo creo que entre todos mejor vale pues bueno opciones para poner datos en business central vale que tampoco esto no es nada nuevo y la gente que ya tenga cierta experiencia con con business central pues ya lo lo conocerá pero a mí puede ser interesante si hay gente en la sesión que es que no tiene que no ha tenido tanto recorrido con business central pues es poner brevemente las opciones describir de 20 las opciones que tenemos para para exponer los datos vale business central acuerda con una cuna pie estándar vale es una piedad de box y nos permite conectar con servicios y programas vale o sea a partir de la aplicación la api podemos conectar con servicios y programas de terceros para intercambios de información incluso pues para extraer información del propio sistema está súper bien documentada en microsoft docs ahí en el link os tengo y nada eso darle un vistazo pues a todos los métodos que tiene además de las entidades que expone vale una manera que esto tenía una manera chula de ver un poco lo que se expone en la api así os enseño un poquito un poquito más así decir un poquito más os enseño una parte un poco más práctica vamos a hacerlo yo tenía abierto vamos aquí otra área de trabajo o aquí mismo vale os voy a enseñar una manera curiosa de ver cómo los datos que están expuestos dentro de la api de business central directamente desde el servicio de power bi vale es una buena alternativa por una manera directa de ver cómo cómo salen los datos de la pie estándar sin tener que estar usando herramientas así tipo postman y demás esto lo podemos hacer también se puede hacer desde desde la versión de escritorio de power bi a ver un segundo bueno vamos a quitarla lo que voy a hacer va a ser conectar a la api estándar de de business central desde desde power query aquí lo ponemos definir como origen de datos o data vale lo que hacemos es pegar copiado aquí copiamos la url vale llamando al método companies y las y estando dentro de organización lo que es la autenticación es súper fácil vale con cuenta de la organización lo veamos bien a ver si copiado he copiado mal la la url hay metido los espacios en blanco vale ahora cuando resuelva veremos la ventana de de power query y justamente era un poco lento ayer más o menos resolvía rápido ahí lo tenemos vale vale que hemos tirado hemos llamado al método company el método company nos devuelve las empresas que hay dentro de la instancia de business central vale a la que a la que bueno a la que hemos conectado con la api vale para la url de la api pues hay también una serie de documentación que ahora que ahora la comando que está puesta en la slider la veremos vale lo interesante lo interesante de llamando a companies aquí desde power queries que podemos ver ya podemos ver todas y vamos moviendo hacia la derecha ahí podemos ver ya todas las entidades que están que están están expuestas vale y podemos navegar o podemos consultar la información que van haciendo las llamadas de data correspondientes es decir si queremos ver lo que se expone dentro del método customers entrando pues aquí hace la llamada y ya nos devuelve los datos más o menos bueno más o menos no totalmente estructurados y podemos ver y hacernos una idea de lo que nos está de lo que está devolviendo la api vale es también una alternativa a trabajar con con postman o herramientas de ese tipo aquí vemos los datos ya estructurados y la verdad que está guay para ver un poquito pues por lo que te devuelve la api es una manera rápida de ir viendo como lo que te están lo que te están lo que te devolverían los a nivel de los métodos vale a nivel de traerte datos de exportar incluso también puedes navegar expandir ver lo que son las entidades relacionadas y podrías verlo incluirlo dentro de lo que se tendría a ser la consulta bueno justo aquí nos dio un error en la llamada vamos a ver vale aquí sería seleccionar los campos que queríamos incluir para ver o demás o entrar directamente para ver el dato nos da rol volablemente a lo mejor hay algún vale remote serve pues bueno algún error de llamada aquí en la api pero bueno es un método rápido para ver para ver pues todo lo que lo que se lo que se expone de la api de business centra vale podemos cancelar vale alguien lo había usado ya de esta manera había atacado así a la api de business central no hay alguien hola cobramos lo mismo para hablar estoy soltando aquí una chapa tío del mundo ya desconectado eh pero eh 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 yo he hecho todo pero no estoy tanto con traba por volví ahí sino con con aplicaciones tipo post las mismas claro sí buena 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 ser lo mismo al final le estás hablando lo que te devuelve a la api aquí ya estás haciendo que todo el rato y y bueno pero aquí es una manera ya de ver los datos estructurados que que es curiosa pero bueno y luego pues pues bueno también es interesante porque luego a partir de ahí pues ya puedes definir los data flows que ahora lo veremos un poquito más lo veremos ahora más adelante vale vale pues venga continúe perdonad que no sé que creo que voy un poco rápido lo que pasa que estoy aquí hablando solo del ordenador y es un poco raro para mí vale pues continuamos con la slide donde lo tenemos eh no lo tenía abierto la sisi bueno sí bueno vamos a lo rápido aquí está vale pues bueno esto es la pie estándar la documentación es muy clara le podéis dar un vistazo y hay que estar un poco atento pues a también a la construcción de la de la url de llamadas a las api vale porque depende también si el entorno examen hay varios entornos dentro en el mismo tenan y demás pero todo está bastante bien documentado y es fácil encontrar esa información vale bueno otra alternativa a la api estándar es decir nosotros podemos exponer más información aparte de la calle en la en la api estándar vale ese podemos exponer datos de podemos exponer datos de business central de manera personalizada podemos establezca exponer las tablas que que necesitemos consumir en nuestras en esta solución analítica hay diferentes maneras de hacer esto vale una de ellas es partiendo de objetos de tipo page vale que están ya creados y publicarlo como api pero esto es una chapuza no es la mejor opción vale porque estas páginas ya creadas pues tienen su toda su lógica ya pensada pues consumir por su bien de cara a la interfaz de usuario o unos métodos que a nosotros no nos puede interesar dentro de de cara a extraer los datos vale incluso pueden hacer que el protocolo pueden hacer que que la llamada al método a que la llamada rinda mal puede crear una serie de ineficiencia en la para para protocolo data vale tenemos ahí código basura que que sobra no sirve para nada vale otra opción ya un poquito más más elegante y ya ya correcta dentro de un escenario es creando nuevos objetos de tipo page dedicados es decir hemos creado una página una page de business central ya dedicada para para publicarla como api y ya la diseñamos la diseñamos como tal vale hay la propiedad de page type api vale que bueno incluyéndola y poniendo el valor api lo que lo que hacemos es que esta es decir esta página que será no será visible dentro de la interfaz de usuario de business central ser una página exclusivamente de para exponerla como api si hay gente que de business central no tiene mucha experiencia y hacer alguna pregunta porque esto de páginas objeto page y todo este inglés sonará le sonará chino que pregunte vale pero no sé si es el caso hay casos hay casos vale lo que son las peyes son los formularios que se crean en business central vale desde business central se pueden exponer o sea tú puedes exponer como servicio web que podemos verlo directamente miguel si me paso un poco del tiempo no no pasó nada no o si no pues pues si pasa vale pues avanzo tío y si acaso lo vemos lo vemos al final porque claro esto puede ser muy abstracto para la gente que no que no ha visto business central no estará sonando a chino pero bueno luego luego lo mostramos en business central porque realmente es sencillo vale es poner algo que ya está es poner un objeto que ya está desarrollado como api es simplemente incluirlo en y declararlo como tal si tienes acceso a un entorno de business central pues hay un apartado que puedes buscar de servicio web lo tengo abierto es que de hecho vale vamos ver aquí exacto y así ya clarificamos y no lo dejamos para eso eso sí sí vale es decir business central tiene pero es posible desde la interfaz crearlo de manera que no se vea como dices o eso sólo es programando si tienes que programar lo tienes que programar o sea así que hay que meterle es decir eres raquel no sí qué tal raqués vale mira es realmente es decir lo único que tú puedes estar a nivel de datos sin programación es lo que te da la api estándar vale y que realmente luego si tú vas a hacer una solución de datos así por cañera o normal quizás se te queda se te queda corta y entonces sí que tienes que exponer datos y se requiere un esfuerzo de desarrollo en business central pero es el esfuerzo el mínimo vale es decir tienes que crear objetos o bien o de tipo a ver de tipo bueno eso es terminología business central tienes objetos de tipo code unit que vendrán a ser pues objetos exclusivamente para para código para rutina por decir alguna manera página que son las páginas que se muestran interfaz de usuario o bien de tipo de tipo consulta como ves aquí vale eso es un desarrollo que tienes que hacer en business central una vez hecho lo lo expone es como servicio web desde aquí que es simplemente una vez que esté desarrollado incluir el objeto que corre será del tipo que indicas la tipología indicas el número del objeto pero claro eso requiere un desarrollo un mínimo desarrollo de dentro digamos de de business central vale desarrollar una extensión y publicarla para luego poder declarar declarar esos objetos exponerlos como api perdón más o menos ya te suena un poco bueno sí pero lo que no tenía claro es cómo ocultarlo a la vista de del resto a la vista del resto es decir para qué vale es para la vista web servicios y no bueno es lo que entendido que programando de tipo api no está no programando de tipo es decir si yo creo una yo puedo crear una una página vale una página de una página es esto vale cualquier tampoco quiero quitar mucho tiempo a ver si no te preocupes y esto está grabado súper acelerado y así nos asentamos un poco incluso me calmo y mejor vale una página pues cualquier formulario de business central por decirlo de alguna manera lista o tipo ficha vale qué pasa yo puedo crear una una página y si no la declaro como tipo api esa página yo la podré incluir dentro de la aplicación en cualquier punto que me interese pero si la declaro como tipo api esa página no será visible a la interfaz de usuario únicamente va a ser va a ser exclusivamente para uso para uso api que aparecerá en web services en la página de servicios web no creo que bueno ahora corrígeme pero a mí me suena que ya no aparece que una vez que la declaras y la instala ya no te aparece y accedes directamente con no es visible en la interfaz de usuario es correcto no miguel sí correcto o sea eso no se puede no se ve ya no lo visualiza extra para completamente transparente al usuario es la diferencia vale recibido vale y venga de nada vale vamos a volver a las slides vale eso es la prueba es lo que te la propiedad es esta raquel es decir yo la puedo crear la página sin que sea de tipo api vale y luego la incluyo dentro de esa lista de servicios web y lo tendré y lo tendré expuesto ese objeto como servicio web si le ponemos la propiedad de tipo api vale pues ya no no será visible al usuario ya estará esa api publicada automáticamente o de alguna manera totalmente transparente al usuario y con el endpoint ya listo para pues para recibir peticiones vale y bueno cuando haciendo páginas de tipo de tipo api esto es una buena opción para para interactuar con sistemas y aplicaciones de terceros vale porque ya la puedes montar ahí con todos los los métodos operaciones que te interese exponer y es una buena opción y otra opción para poner datos es con objetos de tipo query vale los objetos de tipo query en business central viene a ser con su bueno como dice el nombre no consultas y esto yo creo bajo mi punto de vista que es la mejor opción para para exportar datos hacia otras aplicaciones porque porque ya hay declaras un objeto de tipo query que es como tiene ahora con los como tiene una consulta de sql un poco más farragoso vale porque tienes que adecuarte al código a l que es un poco ya un poquito más de trabajo por definir a lo mejor lo que dice una query una vista lo que quieras pero pero bueno es una buena opción porque ya puedes acomodar un poco si estamos hablando de extraer el dato para consumirlo en una situación analítica a ella lo puedes acomodar un poco a la estructura que te interese vale bien claro este aspecto raúl una consulta si lo que exponemos como como a pie es una query entiendo que esa app y no se puede utilizar para insertar información en business central verdad exacto sería únicamente o sea es una consulta simplemente para 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 extraer dato exacto se me va con una page si no claro o sea si tú quieres luego montar o sea una una es decir la diferencia la diferencia de la query es simplemente para para extraer el dato a efectos prácticos si yo la cual la query dentro de business central es una es para como dice el nombre para consultar datos mostrarlos o cualquier historia mostrarlo la diferencia se defino como yo puedo tener una query sin que sea de tipo de tipo api y no usarla dentro de dentro de dentro de business central y aquí aplica lo mismo que con la space ya defino como tipo api esto será transparente al usuario y será dedicada para exclusivamente para uso api vale sí sí perfecto sí bueno que básicamente la diferencia es que cuando cuando sólo queramos exponer datos la query la page nos sirven y cuando queramos utilizar la api también para insertar datos tendría que ser tipo page el tipo p exacto porque tienes control sobre los métodos que quieras tú que quieras ir desarrollando ok vale o sea que aquí como estamos hablando de explotación del dato bajo mi punto de vista si alguien tiene otra otra opinión otra experiencia lo puede lo puede hacer público manifestarse es una la la opción más más correcta pues es ponerlo como query y bueno y acomodando un poquito los datos al destino una mínima por aquí ya que me estoy viniendo me estoy viniendo arriba ya estoy aquí ya entrando en calor y hablando con mi ordenador o sea que vale pues vale hasta aquí todo claro sí vale vale pues bueno estas son las opciones que tenemos de exportar de o sea de exponer datos desde business central vale y entonces pues la idea es decir que nosotros tenemos herramientas para para trabajar para trabajar esa esa extracción de datos y olvidar un poquito el excel dejarlo de por mano dejarlo y perdón dejarlo de lado un poquito en los referentes a que sean simplemente un repositorio de datos unipersonal donde los usuarios copien y peguen sus datos y todo y todo esto vale bueno pues aquí como sugerencia de un modelo sencillo vale para para consumir datos de business central pues vamos a hacerlo con con data flows vale aquí los que bueno tampoco no es nada nuevo ya ya supongo que la mayoría conocéis los los data flows de bueno ya lo me refiero a power platform data flows que no son exclusivos de power bi y qué ventajas tiene el uso de data flows pues las que se listan aquí vale nos permiten componer bloques de datos reutilizables otra ventaja es que tú puedes establecer los usuarios diferentes de refresco para cada uno para que uno de los para cada uno de los data flows que definamos y esto definiendo por data flows entonces el power bi pues te puedes montar una especie de de data warehouse así pues de una manera curiosa vale tiene un almacenamiento centralizado de tus datos dentro del sitio de power bi y estos datos se están almacenando dentro de una azure data ley de manera totalmente transparente al usuario para usar los power platform data flows vale lo que necesitas es tener licencia pro de power de power bi y la limitación que tiene referente a la licencia premium es que no se puede no se puede usar la carga a la carga incremental no refresco pero me equivoqué vale con data flows si quieres usar carga incremental tienes que tener una cuenta o un entorno premium o una cuenta premium per user y todo este todo este asunto pero compro tenemos esa esa limitación te puedes montar otros mecanismos pero lo que es la funcionalidad nativa de data flow en el sitio de power bi con cara incremental pues no tenemos no tenemos acceso con la licencia pro vale y bueno el ejemplo este como el tiempo aprieta ya lo hemos visto un poquito a pie estándar con data flows es lo que he enseñado antes vale ha sido desde un data flow conectar a la pie estándar para poder probar un poco los las entidades y los datos que que nos muestra esa pie estándar que exponemos así que vamos a a pasar una parte así un poco más práctica y os enseño un modelito aquí que he montado usando data flows y y nada vamos a verlo a ver que tengo que tener un jaleo de pantallas vale varios comentó un poco un poco como lo he hecho y bueno llegamos a una parte un poco más entretenida que ver cosas y no yo soltando el rollo vale en esta instancia de business central yo creé una pequeña una pequeña una pequeña extensión en la que cree varios objetos de tipo consulta y los publiqué de acuerdo es decir qué ventaja me ha tenido yo voy a haber usado aquí veis que tengo entidades customer items líneas de esas son líneas de factura de compra líneas bueno líneas de factura de venta y demás vale que esto está expuesto a la pie estándar qué pasa que la pie estándar vale yo podía llamarla desde un data flow quitar campos y tal pero le estaba mejor metiendo mucha tralla ya a m vale bueno aquí mucha tralla relativa porque el volumen de datos que tenemos aquí en el sandbox es pírrico vale pero yo lo que he hecho ha sido pues un pequeño desarrollo en el cual he creado las consultas raquel te voy a enseñar un poco para que veas bueno que no si lo vas a hacer tú pero cómo se definen estas consultas vale vale ají te traigo el proyecto mira esto es crónico queme ha éste en a l hay implemente programación de business central y bueno pues simplemente está de customer vale de clientes simplemente se indica data item que es la entidad en la tabla las columnas es muy sencillito aquí no las columnas que estas exponiendo vale le indicas lo que es la el nombre del campo en la entidad y el nombre como lo quieres exponer fue hacia afuera y ya está la ventaja de las queries que puede en los objetos de tipos querían perdón los objetos de tipo corriente business central que puedes lo que os comentaba puedes ir haciendo joys con otras tablas haciendo aquí la historia está de data link y puedes ir pues pues estructurando un poquito esa consulta al estilo hacer una vista sql por por decirlo de una manera pragmática vale y esto es lo que ellos pongan lo que exponemos luego cuando incluimos esa query den como servicio web y la publicamos como como web service vale bien ok es decir tú que estás con power bi llamando cogiendo esta url copiar vínculos vamos a servicio de power bi estamos dentro de bueno vamos a crear un nuevo data flow vale como data o sea desde power bay de desde la aplicación de escritorio hay conector hay conector nativo con business en la que ya lo sabéis todo vale aquí en data flows pues pues no está y entonces hay que tirar de de data cuenta la organización que estoy logueado ya para ahí lo tenemos estos son los clientes que hay en torno de sandbox calle estos estos cinco clientes vale y ahí ya pues me lo está devolviendo de acuerdo esto es una query personalizada que he puesto en business central y aquí por la estoy atacando a través de un data flow y a partir de aquí pues ya las transformaciones que correspondan dentro de power query vale bien perfecto vale pues bien aquí con estas con estas entidades expuestas vale que son pues clientes productos las líneas de los abonos de venta y las líneas de venta pues he montado un modelito así muy sencillo con data flows dentro aquí de un área de trabajo grado aquí power tips vale vamos a ver los mista linaje que es súper está súper bien para ver cómo se estructura todo dentro de la dentro del área de trabajo que lo podéis lo podéis ver vale aquí estamos atacando a lo da al end point que nos trae los los clientes vale aquí ya es la consulta la consulta de o sea la consulta en m con power query lo mismo para los productos lo mismo para las ventas vale ojo cuidado aquí las ventas las he traído directamente así con o data así a lo loco porque la volumetría es muy baja aquí sí que tenemos es decir es relativamente sencillo aquí yo enchufado la la el empo y me han metido las ventas que hay pero sí que hay un límite hay un límite de entidades por por página tanto si son de la pie estándar como si son de como si son a través de objetos que tú expones que son de 20.000 entidades por página vale entonces aquí cuando haya cierta volumetría de datos que con ventas y con ventas y que puede haber líneas de factura puede haber puede haber bastantes pues estoy creciendo y ser más de 20.000 pues ya habría que hacer algún tinglado en con power query para gestionar la paginación vale y quizás llevarte una tabla de hechos así con un poco aquí serían hechos en odin me he equivocado llevarte vamos a cambiarlo y cuando es la volumetría ya es un poco seria pues a lo mejor hay que optar por otra por otra arquitectura un poquito más no compleja porque lo puedes resolver un momento que vuelvo aquí es decir que tirar directamente de odata cuando el volumen de datos sea muy grande pues a lo mejor quizás no sea lo más óptimo vale una arquitectura en la que tú levantes yo que sé pues un azure sql y que vayas ahí inyectando datos con llamadas odata de una manera así periódica y ordenada y metas los 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 las tablas con una volumetría un poco más seria pues pues puede ser una opción válida también no cara y al alcance de de todo de todo tipo de empresa vale y bueno y lo que son estos data flows nutren un nutren un informe es decir la ventaja de los data flows también que son que son reutilizables una vez definidos yo podría usarlos en cualquier en cualquier en cualquier informe de acuerdo que que defina con Power BI Desktop aquí que se me olvidaba la dimensión fecha veis que no he tirado data aquí la creado con un script con un script en M vale que eso también tiene una ventaja la dimensión fecha es una dimensión que yo de podré busque vamos que usar en un en todos mis informes y la defino dentro de un data flow la la tengo ya ahí disponible para poder para poder usarla en todos los informes que vaya definiendo posteriormente no tengo que andar creando dimensión fecha en cada informe que vaya creer que vaya desarrollando vale y bueno es decir vamos a ver un poco si queréis esto tú lo tienes de por mano Raquel es decir desde Power BI Desktop en el momento de obtener datos con el usuario loggeado lo que me quedaría poco tiempo no hay azules vale para que veáis un poco como una vez que al los data flows, yo creo un informe nuevo. De acuerdo, me aparecen las artes de trabajo y aquí tengo yo los data flows que tengo definidos. Y me puedo traer a mi modelo los que me interesen. ¿Vale? Y es una manera un poco de organizar, de montar un pequeño data warehouse de manera ordenada dentro del servicio de Power BI. ¿Vale? Y luego, pues, el informe que hemos desarrollado. Vale. Vale, un informe sencillito. Un informe sencillito. Ese micro. Y nada, es realmente... Por aquí ya la parte de esta práctica, pues poco más que enseñaros. No sé si queréis comentar algo, alguna duda. Es decir, lo interesante es que aquí, pues, si tampoco... Sin necesidad de levantar una infraestructura compleja ni nada, pues tenemos aquí ya un... Pues una pequeña solución analítica, pues, más o menos ordenada. Está claro que, bueno, es sencillo, sencillo entre comillas, porque al final luego, pues, tienes que tener una serie de conocimientos, ¿no? También algo de DAX y demás, pero... Pero vamos, que a nivel de infra compleja y de inversión en tiempo de desarrollo, pues no supone tampoco... No supone un gran reto, ¿de acuerdo? Y esto en resumidas cuentas... Voy apurando, que yo creo que ya... Vale. Pues esto más o menos era todo lo que os quería contar. Ahora comentaros un par de conclusiones, ¿vale? Es decir, que eso, dentro de una PYME, comenzar a explotar datos, pues eso, que es lo que os estaba diciendo hace un momento, que no tiene por qué ser ni ultra complicado ni asumible en coste, sino que está al alcance de todos y, aparte, con las ventajas de escalabilidad y elasticidad que ofrece la nube. A medida que va habiendo más demanda de datos, que se van a extrayendo más, que una mayor necesidad, pues es fácilmente escalable, ¿de acuerdo? Y, bueno, un consejo también, que es una opción que está curiosa ante Business Central, es que podemos limitar la opción de exportar datos en Business Central, ¿vale? Hay un rol que, bueno, creo que no es un... Vamos a verlo. Dentro de BC, como objetivo final, si tú pones un poquito de orden en tus datos, tú puedes limitar un poco para que, pues para definir una filosofía en tu empresa en la que el dato esté centralizado, dentro de Business Central puedes deshabilitar desde... era en grupos de permisos. A ver si lo recuerdo. Conjuntos de permisos, no grupos. ¿Vale? Ahí te... Esto se incluyó, no hace... No hace demasiado. ¿Vale? El grupo de permiso en de Business Central, Excel es export action, ¿vale? Si nosotros queremos que nuestros usuarios exporten a Excel, tenemos que incluirlo en este conjunto de permisos. O sea, la idea es que si tú optas por una homogeneización del dato en tu empresa, que ni Dios exporte a Excel y eso no significa que no lo puedan usar, porque también sabiendo que desde Power BI, si tú tienes tú... Todo más... Desde Power BI, lo que son los datasets, tenemos siempre la información de analizar en Excel, ¿de acuerdo? Y esto de una manera... De una manera... Desplegando de una manera organizada, también puede servir para los usuarios para que realicen algunos informes ad hoc en Excel mediante esta vía. Bueno, lo vamos a descargar. Creo que tenía... Bueno, lo tenía ya instalado, en realidad. Pero tenía aquí un informecito que está... Vale. Vale. Esta hoja, esta realmente está consumiendo datos del dataset que tenemos publicado en esta área de trabajo. ¿Vale? Y entonces no es un decir un no al uso de Excel, sino decir... O sea, no... No es una negación del Excel, sino usa el Excel de una manera ordenada en lo referente a la explotación, al consumo y al consumo del dato. Y con esto, mira, 45 minutos clavado. Ya sabéis, limitar, exportar a Excel, dato ordenado. Y fin de la sesión. Ahí tenéis el QR de la encuesta. Y disculpad el barullo y el acelerón, pero me habéis pillado unos días complicados de ajetreo. Muchas gracias, Raúl. Vale. Nada, tío, no era tan literal, ¿eh? Lo de que... No, ya, o sea, lo he clavado al final, ¿eh? Muchas gracias, Raúl. Yo me perdonáis, pero voy a desconectar ya, que tengo todavía aquí cosas por resolver. Ya, y digo, oye, que yo, vamos a ver... ¿Me has oído, Raúl? Sí, sí, que tienes que marcharte. Sí. No, marcharme no, que tengo que seguir. Ah, hostias. Que vaya bien. Tío, vaya bien. Muchas gracias, hasta luego. Venga, chao. Nada, no sé si os da tiempo coger el código QR. Lo vuelvo a abrir, perdona, que he cortado. Sí, sí, nada, nada, no te preocupes. Era... Ahí recordaros, bueno, que si tenéis, si podéis dedicar unos... Un par de minutitos, pues nada, no lleva nada. Son cinco preguntas súper fáciles, simplemente por saber qué os ha parecido la sesión y tal. Y como os decía al principio, pues a ver si os animáis a participar compartiendo también en este contexto del meetup y tal, alguna sesión con el resto del equipo, pues fenomenal. Y nada, reiterar desde aquí el agradecimiento a Raúl, que se ha ofrecido a acompañarnos en el día de hoy. Y nada, ya podemos... A ponernos en marcha para preparar el próximo encuentro, que será pues igual que este, la última semana del mes de febrero, probablemente. Igual lo adelantamos porque ya aprovecho, bueno, para recordaros que el mes que viene está el Power Platform Bootcamp, que es a nivel un evento, son eventos a nivel global. Y aquí en España, bueno, pues va... Este año se van a ver diferentes eventos virtuales en distintas sedes. Y, bueno, van a haber sesiones repartidas por los diferentes eventos de Power Platform. Y seguro que hay sesiones súper interesantes. Yo, en este caso, desde Power Tips, no vamos a hacer un evento aislado, sino que, en nuestro caso, bueno, pues estamos apoyando un poco el Bootcamp de Mallorca y, bueno, echando una mano al resto de compañeros de Power Platform que están organizando el resto de iniciativas a nivel nacional. Así que nada, Raúl, infinitas gracias de nuevo y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en la tarde de hoy. Vale, pues nada. Y nada, disculpad un poco porque ha ido todo un poco rápido, ha sido de bólido y nada. Quería haberlo preparado un poquito mejor todo, Miguel, para que al final ha sido un poco de medio improvisado como he podido. Para que al final el tiempo se me ha visto apretado, pero bueno, la idea que os llevéis es... Yo creo que la idea más o menos ha quedado clara, quizás lo voy a haber explicado un poquito más ordenadamente, pero bueno, si alguien necesita algo, Raquel o lo que sea, si necesitas concretar algo, contacta y sin problema te eche una mano o a quien sea. Vale, digo Raquel porque es la que ha estado hoy preguntando, pero a todos... Gracias, Raúl. No, ha quedado claro, ha quedado claro. Vale, vale, vale. Pues nada. Miguel, ¿podrías compartir el enlace de la encuesta por el Meetup? Sí, 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 lo envío ahora también. Sí, 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 por supuesto. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Venga, pues hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.